hoy en vamos te enseñamos cómo es uno de los sub más atractivos y atrevidos que se venden en la actualidad el peyote 3008 un modelo que destaca también por su tecnología eficiencia calidad y espacio interior vamos todavía no conoces vamos somos la mayor plataforma online de renting en españa elige hoy tu próximo coche sin moverte del sofá y disfrútalo a través de una sola cuota mensual con todo incluido sin entradas ni dolores de cabeza sólo tendrás que conducir la nueva versión del 3008 se dio a conocer en 2020 pero su historia se remonta al 2008 cuando la primera versión fue presentada en el salón de ginebra compartía plataforma con el 308 de la época y a modo de curiosidad debes saber que se basaba en el prototipo prolog h motion 4 al que conocimos un año antes la segunda generación llegó en el año 2016 dejando atrás su imagen de monovolumen con aspecto aventurero y entrando de lleno en el terreno de los subcompactos al que sigue perteneciendo el éxito fue rotundo e inmediato esta nueva variante que llega cuatro años y medio más tarde pretende darle frescura a su gama a mitad de vida comercial los principales cambios afectan a su diseño y equipamiento algo necesario teniendo en cuenta que la competencia en el segmento es brutal con modelos tan competitivos como el citroen c5 aircross o el set a teca a pesar de que se trata de un lavado de cara sí que hay importantes novedades no sólo en lo comentado sino también en tecnología en calidad interior y en su sistema de infoentretenimiento así como en diversos elementos de seguridad activa en lo que respecta a su conducción es bastante ágil si atendemos a su exterior lo más llamativo es su nueva parrilla entramada presente igualmente en otros modelos de la firma gala el logo del modelo está justo sobre ella que ahora es mucho más grande e integra los faros en sus partes laterales unos faros que cuentan con unos colmillos a modo de recurso estilístico y que son de serie de led justo al lado de ellos hay una moldura plástica que imita una entrada de aire para darle más deportividad en la saga la firma luminosa led imita el zarpazo de un león y el maletero es enorme sea como fuere mide 4,44 metros de longitud 1,84 de anchura y 1,62 de altura en el interior la gran protagonista es su pantalla multimedia que ofrece compatibilidad con android auto y apple carplay cuenta con multitud de funciones integradas como la climatización el puesto de conducción es el famoso hay coctet de bellot con un volante achatado por arriba y por abajo y una instrumentación que se visualiza por encima del mismo aumentando la ergonomía además es completamente digital los asientos destacan por su comodidad y por su espacio en las plazas traseras haciendo que viajar en él sea muy placentero y confortable la capacidad del maletero es de 520 litros como mínimo y tiene una gran anchura y profundidad por eso si te gusta este modelo te dejamos enlaces en la descripción para que descubras hoy la mejor forma de estrenarlo con todo incluido y sin necesidad de comprarlo nos vemos en la carretera en la descripción